Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo presencial para votar el dictamen que propone la terna para elegir a la persona que ocupara el cargo de magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA. El dictamen establece que solamente dos personas propuestas reúnen los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo, mientras que una más no cumple con uno de los puntos que tienen que ver con el artículo 99, fracción sexta, donde se exige la renuncia al cargo equivalente al secretario de despacho un año antes. Por lo tanto, en la Comisión de Justicia, el dictamen en esos términos se aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra, mientras que en la Comisión de Gobernación se rechazó con cuatro votos en contra y dos a favor. El dictamen establece que de tres personas que integran la propuesta, solamente dos resultaron idóneas para el cargo y debido a la votación obtenida, se mandarán los dictámenes a consideración del Pleno, que será donde se tome una decisión final. Se establece que una de las personas propuestas en la terna no fue sustituida como lo solicitó el titular del Poder Ejecutivo, quien envió las propuestas. Por lo tanto, se determinó que solamente dos son elegibles. Los perfiles propuestos por el jefe del Ejecutivo Estatal para el Tribunal de Justicia Administrativa son Cecilia de Los Ángeles Gordoa, Claudia de la Rosa Turubiertes y Violeta Mendez Carlos Silva. Cecilia de Los Ángeles Gordoa fue cuestionada porque supuestamente no cumple con los requisitos para el cargo. Ella debió renunciar un año antes al DIF estatal. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.